Y esta es una alerta roja para todos los padres. Y es que un pequeñito en Florida está vivo de milagro luego de tragarse 16 bolas magnéticas. Los padres no se dieron cuenta de que el niño había agarrado el juego que trajo su hermanito de la escuela y lo terminaron llevando al hospital por un intenso dolor de estómago. Los doctores descubrieron los imanes que perforaban su intestino hasta el colon. Tras la cirugía, para removerlos, tuvo que regresar a la clínica para poder comer a través de un tubo de alimentación, mientras que los médicos investigan por qué no puede digerir la comida. Este mensaje es de la madre y dice que verifiquen tres veces lo que sus hijos traen a casa.